Hola, bienvenido a Diócesis TV. Nos fijamos hoy en unas nuevas y estridentes manifestaciones, como todas las suyas, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Resulta que el obispo de Tegucigalpa, en Honduras, ha hecho una crítica contra el régimen que representa el señor Chávez y él, con mentalidad dictatorial, que duda cabe, ha respondido a una crítica con una sarta de insultos, que no tienen además ninguna base, son, eso, puro humo, puro trompetazo. Ha dicho que el obispo de Honduras, Oscar Rodríguez Madariaga, es un loro y un, algo así como un payaso imperialista, creo que es esa la palabra exacta, ¿y eso qué quiere decir? La verdad es que parece que se le hunde su entorno, que le desaparece, pues, las fuerzas que fundamentalmente le apoyaron. No cabe la menor duda de que en su partido, en el partido de Hugo Chávez, hay un desgarro. La dimisión voluntaria del general Maduel, el que tanto le apoyó al principio y que fue su ministro del ejército, significa algo, porque el general no solamente ha criticado, como ha hecho el obispo, el sistema de producción socialista totalmente decimonónico que quiere implantar el señor Chávez en Venezuela, además ha dicho que es necesario, si eso se hace, compaginarlo con una división de poderes democráticos. Bueno, pues dentro del entorno de Chávez hay la misma crítica con otras palabras, y además de uno de sus hombres de confianza, que las del obispo en Tegucigalpa. ¿Cuál es la respuesta de Chávez? Pues la de cualquier otro dictador, estridente, desagradable, y podríamos poner mucho más adjetivos, pero de momento más vale dejarlo ahí. Te espero mañana aquí en Dios Existe V. Hasta mañana.